El tema, un reciente estreno de Sonido Cóndor, llévatela a Sonido Cóndor, llévatela, suéltela Y esta es una cumbia para los sonideros Para toda la banda sonidera, esta es la nueva versión de la cumbia buena Para los niños malditos de Xenco, mis hijados al body, para banda, para cáscara, para cepillo, para gato Para toda la banda, dices del cielo cayó un enano con una rosa en la mano Y en cada pétalo decía, Angie, no sabes cuánto te amo, de parte del famoso Chivo Y esta es una cumbia para los sonideros Y aquellos que no van a bailar, por favor, los que no van a bailar, sáquense las manos de los huevos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y esta es una cumbia para los sonideros A ver, Pérez Un género que se respeta Morros de la 19 Baila, cumbia buena Baila, cumbia buena Que llore, que llore el acordeón Baila, baila, cumbia buena Baila, baila, cumbia buena Baila, baila, cumbia buena Baila, baila Aza para los siguientes de San Peter Baila, baila, cumbia buena Baila, 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 baila Baila, baila, cumbia buena Baila, baila, baila Aza para Budi, para Panda, para Castro, para Roñas Para Castro y el Monas Para Calaveras, para Rita, Toni, San San Para Pablo y los niños La cuadrilla activa Niños malditos Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Allí en San Luis le están bailando Le clacala le está sonando Que a, que a la cumbia buena Que a, que a, que a Virgencita linda Virgencita hermosa No querés sacoderosa Ya llegaron los escatos Niños sin cerebro, leemos Chango Chucky Bones Las calitas, la gripa San José Tócala, tócala 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 Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Baila, cumbia buena Baila, baila Ea, ea Ea, ea Aza para el Steelzone Inquietos 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Allá en San Luis Le están disfrutando Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Andrés La familia Torres Aza Montamormos Y los de Uza Contigo Condor Esta cumbia La están bailando Allá en DF Le están gozando Allá en San Luis Le están disfrutando Puebla y Tlacala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena 15 de septiembre Sonido más hermón Sonido cantador Están ustedes invitados Baila, baila, baila 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 Aza para el güero Es amor, Nancy Para su pequeño Ale Aza la avenida Juárez Tócala 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 Que llore Que llore La cumbia buena Baila, baila Cumbia buena Baila, baila Cumbia buena Baila, baila La nueva cumbia buena La buena cumbia buena Para mi sacado Los gorros de la 19 Esta cumbia la están bailando Esta cumbia la están bailando Allá en San Luis Le están disfrutando Allá en Nueva York La están bailando La cumbia buena Ea, ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena La cumbia buena Para el 17.50 Ahí te va, papi Tócala 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 Quítale los biches Ere tono Ea, ea La cumbia buena Quítale los biches Quítale los Música Esta cumbia la están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Y la cumbia buena Inquietos ISP Echaloso Echaloso Tócalas Tócalas Asámaras familia Alma de Sortis La familia Alma de Samos Ahí va Tócalas 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 Tócalas